Hola que tal queridos hermanos, Dios les bendiga grandemente, reciban un abrazo, un cordial saludo, gracias por estar en un video mas Bueno, ok, vamos entonces a allá para mostrarles como pueden bloquear los anuncios Ojo, esto no cuesta ni un solo peso, es super barrio, osea no cuesta nada Ok, bueno, lo primero que tenemos que hacer es estando aquí, muy bien Estamos en la, abrimos Chrome y yo elijo Chrome porque es uno de los buscadores mas utilizados Pero se puede hacer con cualquier buscador, como Sila, yo ocupo por ejemplo mucho el Opera que le ven aca, es el que ocupo mas Pero bueno, vamos a hacerlo con Chrome porque es el que la mayoria utiliza, Chrome de Google Entonces, vamos a tipear aquí, Chrome Web Store Entonces, es la tienda de aplicaciones de Chrome Y vamos a buscar, y entonces aquí vamos a buscar una aplicación Vemos aca, la abrimos Y entonces, dentro de la tienda de aplicaciones de Chrome Vamos a buscar una extensión Una extensión que se llama AppLock for YouTube Disculpen mi inglés, si no es tan bueno Pero bueno, vamos a ver que cargue aquí Bien, una vez estando en la tienda de aplicaciones de Google Aquí podemos ver, Chrome Web Store Vamos a buscar aquí en el buscador que está en la parte superior izquierda En el buscador, vamos a poner Add Block Ahí está, miren Add Block for YouTube Add Block for YouTube Entonces, una vez que escribamos eso Le damos en Enter Y entonces nos va a buscar la aplicación Y aquí tenemos esta aplicación Es la que va a bloquear los anuncios Es esta de aquí Add Block for YouTube Entonces, vamos aquí donde dice En añadir a Chrome ¿Quieres instalar Add Block for YouTube? Así, muy bien Entonces, estamos instalando ya Add Block Ok Vamos a esperar Espero que no tarde mucho Depende mucho de su internet Yo no sé cuántos megas tengo La verdad que el internet aquí no es muy bueno Que digamos Supuestamente tengo 20 megas Pero no llegan ni dos, creo Muy bien Ok Aquí nos dice que ya fue añadido Entonces, vamos aquí a darle A darle el Play para administrar Dice, ¿no? Muy bien Aquí es donde podemos activar Y desactivar los anuncios Muy bien, ahí están activados Y ahora sí vamos a comprobar A ver si funciona Vamos a ir a YouTube Muy bien Enter Vamos a ver si funciona Muy bien, muy bien, muy bien Ok, está cargando Ok Pero vamos a ver este Este video que dice De este amigo que se llama David Palamo Vamos a ver Vamos a verlo Como pueden ver ya en la página inicial No hay anuncios Ya están bloqueados No aparecen Y muy bien Pues aquí Como ven Ya no están los anuncios Pan, pan, pan Entonces Puedes Ver Una de las cosas buenas Que sí ha hecho El gobierno de Andrés Manuel López Obrador Es mantener el orden En las finanzas públicas A veces no es muy llamativo Decir eso del orden Eureka Tenemos YouTube sin anuncios Entonces Espero que les haya gustado este video En este canal Generalmente no subimos contenido Así como este De tutoriales Este fue una ocasión especial Generalmente subimos videos sobre Sermones Consejos para líderes Meditaciones Y videos variados Pero todo con contenido cristiano Espero que te suscribas al canal Porque vamos a estar subiendo videos Y seguro que va a ser de bendición Para tu vida Así que suscríbete al canal Para que una vez que suba el video Cada video diario Pues te llegó un mensaje De notificación Que el video Ya ha sido subido Dios te bendiga Querido hermano